El reparto de In The Heights, que en España se ha traducido como en un barrio de Nueva York, es de la misma especie que yo, pero es que ellos tienen un talento totalmente increíble y parece que somos de planetas completamente diferentes. En este vídeo os voy a hablar de esta película que en España llega a los cines el próximo viernes, el 18 de junio, que yo ya he podido ver, os voy a hablar de ella sin spoilers, así que nada, empezamos. Hola a todos, mi nombre es Iñaki, bienvenidos a mi canal y como os he dicho toca hablar de En un barrio de Nueva York, o titulada In The Heights. Está dirigida por John M. Chu, que es el responsable de Crazy Rich Asians, que es una película que a mí me gustó muchísimo, y también el director de Ahora me ves 2, esa pequeña franquicia de dos películas de magos que yo disfruté bastante, la verdad. Pero bueno, en In The Heights nos metemos en un musical, un musical que está basado en la obra de teatro de Broadway y que ha contado como guionistas a Limanuel Miranda, responsable de ese fenómeno mundial, Hamilton, y Kiara Alegría Hughes. Yo os recomiendo muchísimo que vayáis a ver esta película, es un musical, ¿vale? Desde el principio hasta el final, no paran de cantar, bailar, es un espectáculo audiovisual increíble, y desde luego no exagero cuando digo que es uno de los musicales más impactantes que he visto yo en mi vida. Pero bueno, antes de hablar de eso, voy a hablaros un poco del reparto, y es que nos encontramos con un reparto de actores totalmente maravillosísimo. Está capitaneado por Anthony Ramos, que es el que se mete en la piel del protagonista de esta película, aunque hay que decir que es bastante coral, pero es verdad que él está en el centro de la historia. La acompañan Corey Hawkins, Stephanie Beatriz, Daphne Rubin Vega y Melissa Barrera. Esta última, Melissa Barrera, hace el personaje de Vanessa, que para mí es mi favorito de toda la película. Me he quedado totalmente embobado viéndola, el talento que tiene, y de verdad, o sea, como he empezado diciendo este vídeo, el reparto de esta película tiene un talento increíble, o sea, parece de otro planeta. Y además es que todos son guapísimos, talentosos, de verdad que era como, pero ¿yo por qué no tengo todo este talento dentro de mi cuerpo? La historia nos introduce, como bien dice el título en castellano, en un barrio de Nueva York, en Washington Heights. Y más concretamente, en la vida de Usnavi, criado en Nueva York y que su sueño es volver a la República Dominicana para cumplir, pues, su sueño, el de su padre, de continuar con un negocio familiar. Aquí, desde luego, entran muchísimas historias en juego, y muchísimas de ellas, por no decir todas de ellas, hablando un poco del clasismo, el racismo, ¿vale? Cómo es ser inmigrante en un país, y sin querer adelantaros muchísimo, de verdad, que a mí me ha sorprendido muchísimo. Me ha encantado. Yo no conocía la obra de Broadway, sé que hay un montón de gente que conocía la obra, entonces, pues, por ende, sabes de qué va a tratar la película. Pero yo llegaba totalmente virgen, no había escuchado absolutamente nada, y había visto un pequeño tráiler así, un poco de costadillo, pero no había visto ninguna escena de la película, y me ha flipado muchísimo. Técnicamente, creo que es una película de 10, ya no solo por el guión y la dirección, sino por esos números musicales, esas coreografías, el talento de los propios actores, esas voces... De verdad que me ha parecido una película totalmente mágica, y cuando he empezado diciendo que es uno de los musicales más impactantes que he visto en mi vida, desde luego, no exagero. Es verdad que Moulin Rouge, Chicago, Dreamgirls... Hay millones de musicales que han ido saliendo durante todos estos años, que me han gustado muchísimo, y visualmente me han llamado muchísimo la atención. Pero esta película tiene algo más, tiene un punch final, tiene un mensaje directo al espectador, que conmigo por lo menos ha conectado muchísimo, y de ahí ese impacto. Estaba viendo la película, no podía pestañear, no podía apartar la mirada de la pantalla, y es que además es que es muy bonita la película. Así que de verdad me ha parecido una absoluta maravillosidad de película. Creo que logra jugar muy bien con esos números musicales, que al final, eso, empiezan protagonizados por un personaje, se vuelven corales, se traspasan a otro personaje... O sea, ese juego que tiene la película me ha parecido totalmente brutalísimo. Y desde luego, todo esto se sustenta, sí, en unos musicales muy bien escritos, es decir, en unas canciones muy bien escritas, pero también la interpretación de sus actores. Lo que nos ofrece esta película se podría decir que es un espectáculo. Un espectáculo brutalísimo, que empieza en el segundo cero, cuando empiezan a sonar las primeras notas hasta el final. De verdad que uno se adentra muchísimo en esta música. Yo estoy con la música en bucle, de hecho, tengo la música aquí, ya en el iPhone metida, y no paro de escucharla, porque de verdad es que tiene muchísima alma, muchísimo significado, todo lo que cantan, así que eso, de verdad, si os gustan los musicales, por favor, id a ver esta película el próximo 18 de junio, porque os va a enamorar. Al principio, quizá os eche un poco para atrás la duración de la película, porque son dos horas y media, y dices, ¡Puf! ¡Qué largo, ¿no? De hecho, justo antes de empezar la película, estaba todo el rato diciendo, yo pensaba que duraba dos horas, dos horas y media va a ser too much tiempo, me voy a cansar, pero de verdad que es que incluso se queda corta, o sea, quieres una segunda entrega de esto, quieres 25 historias sobre esto. Así que, como os podéis imaginar, en lo mejor de la película, meto absolutamente todo. Cada uno de los números musicales, cada una de las interpretaciones, todo, absolutamente todo. Y de verdad, no exagero que la dirección de esta película, la fotografía, todo el aspecto técnico, es bestial. Tiene escenas totalmente increíbles, hay una en una piscina, otra que es en la fachada de un edificio, de verdad, son arte, son magia pura, de verdad, yo estaba viendo y de verdad que no podía apartar la mirada. Y como meto todo en lo mejor de la película, pues en lo peor de la película no meto nada. De verdad, me ha parecido una película totalmente redonda. Si os gusta el género musical, vedla. Así que, desde luego, como os podéis hacer una idea, mi puntuación para In The Heights, en un barrio en Nueva York, es de 5 estrellas sobre 5, porque no podía no ponerle 5 estrellas sobre 5. De verdad, me ha emocionado muchísimo, estoy deseando volver a verla. Creo que este musical es que es muy vibrante, muy llamativo, que te transporta un poco a la magia esa del cine musical, en la que no hace falta decorados súper extravagantes, ni absolutamente nada. Directamente son las calles y de verdad es una absoluta gozada. Desde luego, ha cumplido todas mis expectativas y estoy deseando volver a verla. Ahora quiero coger con más ganas West Side Story cuando llegue el remake a fin de año, que bueno, yo es uno de mis musicales favoritos, West Side Story, así que espero que Steven Spielberg no sorprenda muchísimo. Desde luego, esta película se la ha puesto muy difícil para ser el mejor musical del año, pero veremos. Por el momento, In The Heights es un 5 estrellas sobre 5, como ya os he dicho. Así que eso, espero que la disfrutéis tanto como la he disfrutado yo, o incluso más, aunque no sé cómo eso sería posible, pero de verdad, disfrutarla muchísimo. El próximo 18 de junio, aquí abajo en comentarios podéis decirme si tenéis ganas, si conocéis la obra de Broadway, si os llama la atención, si no os gustan los musicales, me lo podéis decir aquí abajo en comentarios. Y como siempre, si os gusta el cine, las series y el formato doméstico, os invito a que os suscribáis a mi canal aquí abajo y le deis a la campanita para que os avise de mis próximos vídeos. Así que nada, nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo. Adiós.